Hola que tal bebés, bienvenidos a un nuevo video más en este su canal y pues hoy te traigo como así como lo estás viendo en el título allí abajito pues un CC Fine única y exclusivamente para los machos pechos peludos que nosotros los cibers siempre solemos olvidar y dejar a un lado y pues mis amores para este CC Fine pues yo le voy a recomendar que anoten, bueno anoten no, tengan una mascotita, una hoja y un lapicero o lo que sea para ustedes poder anotar para que así pues se les haga más fácil y no tengan que ir rebominando el video para ir a buscar el contenido personalizado a la página así que yo les recomiendo que cojan una hoja y pues anoten un ejemplo, si van a elegir peinados pues pongan peinados y vayan anotando el número del peinado que ustedes desean tener o sea, un ejemplo, si te gustó el peinado número 1 pues tú vas y anotas el peinado número 1, si tú te gustó el peinado número 10 pues vas y anotas el peinador número 10 si te gustó el peinador número 100 pues déjame decirte que haz lo mismo también y si te gustó todo pues no anotes nada y simplemente ve y descárgatelo todo que también es válido y pues nada, otra información pequeña que tenía que decirles es que hay contenido que pues lo nombré con un solo, que voy a enseñar dos un ejemplo, uno y dos, pero lo nombré con un solo número debido a que el creador los puso los dos juntos un ejemplo, cuando hay una versión más corta o más larga de un mismo artículo o cuando el, por equis y a razón el creador lo pone junto en un solo link así que si ven que muestro 12c pero con un mismo número no se me confundan porque es eso otra cosita también es que bueno, aquí tenemos a, como modelo a este hermoso papi chulo, precioso, hermoso, bella, precioso miren, quién no se casaría con este tremendo papi, vean, oh my goodness, porque yo lo amo, no sé ustedes pero yo lo amo y bueno, este es Adrián Vélez que para serles sinceras pues lo he creado ahora mismito que también se lo estaré compartiendo allá abajo en la descripción por si desean pues tenerlo, descargárselo pues si desean a este hombre hermoso, precioso, que lo amo, lo adoro y pues nada sin más nada que añadir mis amores, yo creo que vamos a ir pasando a el CC Fine vamos a empezar right now adiós adiós ah ah i i i i i i ¡Suscríbete! 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 e 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 amores interrumpiendo de nuevo aquí tengo para decirles que con estos zapatos buenos estos tenis los incluyo con un mismo número al igual que los otros que he mencionado anteriormente que pues estos tienen varios a varios tenis en un solo archivo no pude hacer nada ahí porque así mismo lo puso el creador los cuales son este tenis que están viendo aquí que estarán viendo los swatches y este tenis que están viendo aquí que estarán viendo los swatches y este tenis también estos son sus respectivos y este otro que estos son sus respectivos y este otro que estos son sus respectivos swatches también para poder tener estos tenis necesitas la mesh que es el tenis número 5 así que ve y descárgatelo si quieres eso e 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